Lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban vivos en él y comenzó a decirle Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Amén, gloria a Dios, Dios bendiga Voy a sentarse Aleluya, gloria a Dios, sabe que Jesús vino con el poder de Dios, era el Dios Pero como estaba en carne, que la de las tres personas, la única persona de la Trinidad que puede ser vista es Jesús Porque el Espíritu Santo no se ve, el Padre tampoco, porque el que lo ve muere Pero Jesús es la parte visible Según el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 18 Gloria a Dios, que es el único que puede ser visible Entonces dice que cuando Él vino conforme a la profecía bíblica, cumplimiento de la profecía Del libro de Isaías 61, gloria a Dios Dice que Él llegó al templo y cuando se le dio el libro a leer al ministro Él comenzó a leerlo y le dijo Ciertamente hoy se ha cumplido esta profecía Ciertamente hoy se ha cumplido esta escritura Gloria a Dios, porque Él vino para cumplir la escritura Porque todo lo que estaba escrito de Él Tenía cumplimiento, o tiene cumplimiento Gloria a Dios, aunque ya mucha de ella cumplida Alabado sea Dios, pero falta algo más Gracias al Señor, porque nosotros podemos entender Que ciertamente lo que falta Para el pueblo de Dios salir de esta tierra El arrabatamiento de la iglesia Gloria a Dios, porque Dios es poderoso El mismo Dios que trató con Eno Que la vida dice que Eno anduvo rectamente delante de Dios Gloria a Dios Y dice que fue trapuesto para no haber muerto También Elías También Elías Fue levantado Gloria a Dios De igual manera, pero dijimos anoche Que cuando Elías fue levantado Hubo algo grande que aconteció en la tierra Cuando la iglesia se ha levantado Acontece algo tremendo en la tierra Alabado sea Dios Gracias al Señor Que Dios está llamando su pueblo Así es De una manera Que la persona que anda a ser salvo Él lo está a que haga una búsqueda Más profunda, más profunda cada día Personas que no se profundizan Es personas que no irán al cielo Porque la Biblia tiene que cumplirse En el libro de Apocalipsis 22 Gloria a Dios Los que son santos van a buscar más la santidad Así es El que es impío se llama limpiamente El que es de oración Orará más en estos últimos días Así es El que es uno va a llunar más El que hace así Aleluya Porque va de victoria en victoria Oh gloria a Dios Pero Satanás Ha tratado de opacar Aleluya La palabra de Dios Pero ciertamente La palabra de Dios Está disponible para toda persona Pero llegará el tiempo Cuando la palabra de Dios No se estará escuchando Gloria a Dios Cuando el levantamiento de la iglesia La gente va a arreglar los templos Buscando donde ha caído un tratadito Así es O alguien que le dé palabras Pero el que se quedó Que era pastor O era evangélico O era ministro Era llamado el título que tenga Alabado sea Dios Sí O que tenga el mismo dolor Que aquel que era impío Alabado sea Dios Y esto es lo que no queremos Y queremos que la iglesia Aleluya Siga avanzando Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya El tiempo está cerca Siguiendo profecía Y cumpliendo proféticos En el de los últimos días Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Y dijimos Cuando el día subió al cielo Algo grande aconteció Gloria a Dios Algo grande aconteció Y algo grande acontecerá Cuando la iglesia suba al cielo Pronto sube Yo no sé si la voy a esperar Pero ustedes que la esperen Porque yo la voy a esperar Quizás como Pedro Como Pablo Como Juan Dormiendo bajo la tierra Yo no sé si la voy a ver Que yo sea de loco Porque va a haber Una gente beneficiada En la tierra Oh gloria a Dios Oh gloria Beneficiado Aleluya Sin ver muerte Oiga que milagro más grande Alabado sea Dios Sin ver muerte Transformado Nos levantamos Los que estamos muertos Bajo la tierra Eh santo Aleluya Entonces ustedes que están Nos vamos juntos Gloria a Dios Aleluya Eso lo dice la Biblia No lo digo yo Oh gloria a Dios Santo ser Señor Gracias Y esto pasó Cuando el pueblo De Israel Vio La partida De Elías La Biblia dice que Es el ministerio De Elías Reposó Sobre Elíseo Aquel gran varón De Dios El gran abandono De Dios Aunque era el servidor De Elías No se si Elías Estaba así como él Pero este hombre Era calvo Y hubieron 42 muchachos Endemoniados Comenzaron a burlarse De él Ahí quedamos ¿No verdad? El mensaje Ahí quedamos Por ahí ¿No verdad? Quedaron burlándose De él Gloria a Dios Pero Dios Que es Dios ¿No verdad? Así es Aleluya Dígalo duro Santo ser Señor Dice que Él le maldijo En el nombre de Jesús En el nombre de Jehová Usted sabe que La Biblia Había ya hablado En el capítulo 12 De De Génesis Verso 3 Bendeciré A lo que te bendiga Así es Y maldiciré A lo que te maldijo Cierto Pues él lo maldijo En el nombre de Jehová Y salieron ¿Qué? Dos bestias Dos osos Dos animales Feroces Y destruyeron ¿A quién? 42 muchachos Anoche decía ¿Por qué no a 20 A 30 A 10? Porque Quitaba Lo que es la profecía Amén La anulaba Pero 42 muchachos Se representan Después que la iglesia Se vaya de esta tierra Representan 42 meses Que es que la bestia Durará En esta tierra Alabado sea Dios Que quiere decir 1260 días Alabado sea el nombre de Dios Y que esos 42 muchachos Eran los 42 meses Lo leímos en el libro de Apocalipsis 12 6 Lo leímos en el libro de Apocalipsis 11 2 Y lo leímos en Apocalipsis 13 5 Gloria a Dios Donde ahí están los 42 meses Que la bestia durará Y que eran dos veces ¿De dónde salieron? Una salió de la mar Y otra salió de la tierra La que salió de la mar Está en el capítulo 13 Del libro de Apocalipsis Verso 1 Que dice Y me paré sobre la arena del mar Y vi subir de la mar Una bestia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Oh gloria a Dios La otra bestia Está en el verso 11 Que dice Y vi salir otra bestia Esta bestia subía de la tierra Aleluya Y hacía propaganda Para la primera bestia La cual Tiene el poder Que tiene la espada De herida Y volvió a vivir Gloria a Dios Roma Fue recuperada en Europa Oh gloria a Dios Donde ahora Es el gobierno mundial De los diez dedos De la imagen A Dios sea la gloria Gloria a Dios Esos diez dedos De la imagen Falta todavía por cumplirse De esa imagen entera Que vio Nabucodonosor Solamente falta esa Y por eso es que La palabra de Dios La profecía Se está cumpliendo Al pie de la letra Como decimos A Dios sea la gloria Aleluya Gloria a Dios Santo ser Señor Y nosotros vemos Que cuando Dios Trató de De tomar El pueblo De Roma Gloria a Dios Para que el pueblo De Dios Triunfara Roma fue rebelde Gloria a Dios Porque era la cuarta Bestia Del capítulo siete Del libro De Daniel Y el capítulo dos Del libro de Daniel Donde Este hombre Daniel veía Aquellos objetos Como bestia Pero Nabucodonosor Lo veía como objeto Precioso Porque una cosa es Lo que el hombre Ve sin Cristo Y otra es lo que el hombre Ve con Cristo En el corazón Oh gloria a Dios Los tiempos Están avanzando Pero Dios Tiene un control De todo De todas las cosas Y vemos que Esas bestias Que le veía Dice que Él vio una estatua Grande Que Era alta Su cabeza Era de oro Su pecho Era de bronce Gloria a Dios De plata Sus muslos De bronce Sus pies de hierro Ahí le presentó Los cuatro mundiales Imperios mundiales De la tierra Que se iban a levantar Gloria a Dios Que cuando esto terminara Entonces Dios Iba a tomar el control Aleluya Porque el plan Es con Israel Por eso que Israel Es el reloj de Dios Es el que nos da la evidencia Nos da la hora En el tiempo Que la iglesia Se está viviendo Si le falta mucho Le falta poco Que es Israel Alabado sea Dios Porque Dios Tomó dominio Y control Aleluya En Israel Gloria a Dios Aleluya Dios sea la gloria Así es Y el primer imperio mundial Ustedes lo saben Que fue Babilonia Una ciudad Un imperio Espléndido Un imperio grande Gloria a Dios Que vivía en ese imperio Nunca creía que iba a pasar Pero llegó el tiempo Que pasó Comenzó entonces El segundo imperio Que fue Lomedo Persa Gloria a Dios Que gobernaron el mundo Por unos tiempos Aleluya Por más de 100 años Y ahí comenzó Alejandro el Grande Tercera bestia Grecia Alabado sea Dios Cual Vino el cuerno pequeño Del capítulo 11 Gloria a Dios Que hizo guerra Contra los santos Que es una parte Del segundo que viene Que es la bestia El cuerno pequeño Según habla Daniel Donde la gente Andará tribulada Alabado sea Dios Porque la gran tribulación Viene a la tierra Pero la iglesia Se va con Cristo A gozar En la boda En la boda Y el cuerno pequeño Para Jacob Oh gloria a Dios Pero dice que Dios Libará a su pueblo Amén Santo sea el Señor Amén Y este hombre Antioquio Epífano Persiguió a los judíos De una manera tal Que una 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 mujer Con sus siete hijos Que a los siete hijos Le iba sacando la lengua Para que lo afirmara Le hacía comer carne El puerco Y sabe que hizo ese hombre En el año El año 168 Antes de Cristo El 25 de diciembre Casualmente Gloria a Dios Que la gente se vea tanto El 25 de diciembre ¿Sabe que hizo? Antoquio Gloria a Dios Que sacrificó Una puerca En el altar principal Aleluya En vez de ser un cordero Una oveja Aleluya Hizo el diablo eso En el altar Aleluya El 25 de diciembre Sea Cristo glorificado Aleluya Gloria a Dios Santo sea el Señor ¿Por qué decimos esto? Porque la profecía Viene cumpliéndose Desde el tiempo antiguo Gloria a Dios Anoche decía Acerca de De los aviones Que mucha gente Se han montado Pero es una profecía De la palabra de Dios Para el cumplimiento bíblico Y porque la niña Dijo de la ciencia Se multiplicarán Los potreros días A Dios Sea la gloria Aleluya Pues El primer avión Fue fabricado En el año 1903 ¿Quién trabajaron? Los hermanos Trabajaron ahí En ese lugar Gloria a Dios En ese avión Su padre Antes de morir Dijo Que eso no iba a ser No iba a ser Realidad Porque si Dios Hubiese querido Que los hombres Volaran De haberse nacido Con Ada Él dudó Pero sin embargo Estos hermanos Se pusieron de acuerdo Y el primer En 1903 Voló el primer avión Gloria a Dios En 1903 Apareció la prédica De la palabra de Dios De Isaías 60 Capítulo 1 Levántate Levántate y replantece Alabado sea Dios Y comenzó a llenar Aleluya El mundo Y hoy nosotros Estamos aquí A través de ellos Que ofrendaron su vida Oh gloria a Dios Para hacer que nosotros Estuviesemos hoy Predicando la palabra Alabando su nombre Glorificando su nombre Ensalzando su nombre Y agradecemos a ellos A Dios sea la gloria Aleluya Santo sea el Señor Porque las dos profecías Se cumplieron ahí Y los carros Corriendo por la carretera Que usted se ha montado En ellos Alguna vez Y quizá yo también 1889 Comenzó el primer carro A comenzar a correr Alabado sea Dios Alabado sea Dios Porque Dios es grande Aleluya Santo sea el Señor Aleluya Dios es grande Dios es poderoso Aleluya Oh gloria a Dios Y de estos 42 muchachos Que estaba hablando Fíjense bien Que el capítulo 11 Ahí fue que terminamos Anoche hermano En el capítulo 11 Recuerdo ahora Ahí fue que terminamos Capítulo 11 Gloria a Dios Cuando Dios le dice Al ángel Ven mí de la ciudad Amén Ven mí de el templo Y adquiere más Y a los que adoran En el altar Aleluya Gloria a Dios Ven mí de lo Yo decía anoche No sé esta tarde ¿Cuántos ángeles Aquí van midiendo Cada corazón? Aleluya Porque dijo Ven mí de los Aleluya Y ellos le decían Aleluya Y dice Fue pues y me di Y le dijo Los de afuera No los midan Porque han sido entregados A los gentiles Porque los gentiles De Arada Ciudad 42 meses Alabado sea Dios Santo sea el Señor Y Dios tiene el poder Tiene la autoridad Gloria al Señor Pero Dios Con Israel Tiene un pacto Alabado sea Dios Un compromiso Que lo va a cumplir Nos vamos al libro Ahora De Daniel Capítulo 9 Verso 24 Un hermano Por favor Ustedes leen Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero decir una cosa hermanos Los hermanos No tengan miedo De estudiar la escritura Siempre Digo ¿Por qué eso? Cada vez que una persona Dirige Vamos al Salmo Tal El Salmo Tal Eran los cánticos De la iglesia primitiva Gloria a Dios Lea un texto bíblico Difícil Y si usted no sabe Pregúntele a alguien Gloria a Dios Que va a aprender Acerca de los acontecimientos Que están pasando En la tierra A Dios Y a la gloria Amén Si se vea Setenta semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar La prevaritación Y poner fin Al pecado Y enviar la liquididad Para caer la justicia Perturable Y sellar la visión Y la profecía Y unir al Santo De los Santos Sigo Al 27 Sabe pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar a Jerusalén Hasta El Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y setenta y dos semanas Se volverá a edificar La plaza Y el puro Que hicimos A los Dios Y después De las setenta y dos semanas Se quitará la vida Al Mesías Más No por sí Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario A su fin Será Con inundación Y hasta el fin De la guerra Durarán Las Devalidaciones Devalidaciones Y por la otra semana Con que para el pacto A la mitad De la semana Hará cesar El sacrificio Y la ofrenda Después Con la muchedumbre De las Abominaciones Vendrá el deslabor Hasta que Vesta La consumación Y lo que está Determinado Se derrame Sobre el deslabor Amén Gloria a Dios Dios se le bendiga mucho Ese último texto 27 Está hablando De los 42 muchachos Amén Gloria a Dios Ciertamente Dios Mostró A Daniel El tiempo Gloria a Dios Tiempo profético Que vendría Sobre la tierra Recuerde que Daniel Está orando Por 21 días Por 70 años De esclavitud Que tienen ellos Ya se lo había dicho En el capítulo 25 Verso 8 De Jeremia Le había dicho Que sería llevada Cautiva a Jerusalén Si ellos no se sometían A la palabra de Dios Capítulo 31 De número Se lo dijo Si ellos no se someten A la palabra de Dios Dios iba a enviarle Un castigo Si nosotros Hoy no nos sometemos A la palabra de Dios Tenemos problemas Gloria a Dios Dios es poderoso Dios quiere que la persona Le sea fiera a Él Que Dios sea la gloria Aleluya Santo ser Señor Aleluya Nosotros somos inventados Solamente en ese olivo Gloria al Señor Aleluya Y si Él no perdonó La rama natural Le dice a la mujer Tampoco a ti Te perdonará Oh gloria a Dios Santo ser Señor Aleluya Oh gloria a Dios Entonces Daniel Está orando A ver que el tiempo Diva a durar Las 70 semanas Si ya se estaba Para cumplir A Dios sea la gloria Aleluya Aleluya Pero Dios Que es grande En su misericordia Y que en el libro De Deuteronomio 29-29 Dice Que lo secreto Pertenece a Dios Pero que lo revelado Es para sus santos Lo revelado Es para la iglesia Aleluya Con su misericordia Que Dios Dios le envió Una revelación Gloria a Dios Y ya Él sabía Que faltaba poco Porque cuando Nabucodonosor Hizo Su primera invasión Fue en el año 606 Óigase bien 606 Se llevó Un grupo de judíos Aleluya Dios sea la gloria Y en el año 597 Se llevó El otro grupo De judíos Gloria a Dios Pero en el otro Hizo su tercera invasión En el año 586 ¿Quieren entender eso? Que esa Alguien no tenga Una tentación Pero no se queda Y vuelve Otra vez Aleluya Se lo hizo a Eva Se lo hizo a Cristo Y se lo hizo a Israel Se lo hizo a Eva Se lo hizo A Cristo Y se lo hizo a Israel Y se lo hace a usted y a mí Oh, gloria a Dios En su tercera invasión Ahí vino Nabucodonosor Se llevó Los vasos Sagrados Todas las cosas Y quemó la ciudad Gloria a Dios Bien fuera Si me pudiéramos leer Pero yo solamente Lo estoy mirando Y Pero eso Eso es algo tremendo Gloria a Dios Y el libro de De Jeremia 29 Gloria a Dios Verso 8 En adelante Verso 10 Perdón Verso 10 Dice Dios Que ese tiempo Que se va a cumplir ya El tiempo de Jerusalén Esa libertad Dice Dios Porque yo sé Lo pensamiento Que tengo Acerca de la iglesia Acerca de ustedes Aleluya Y no es pensamiento De mal Sino un pensamiento De ayuda De protección Y yo lo sé hermano Que Él no está Proteciendo Él no está Haciendo una protección A nosotros Aleluya Porque si no fuese Por Él Nosotros Te hubiéramos Borrado ya Así es Pero Dios Es poderoso Dios es grande Yo lo creo Aleluya A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Hermanos Nosotros Anoche decíamos Algo que recuerdo Que Dios A través De República Dominicana Ahora sé bien Esto que dice ¿Cómo Dios A través de República Dominicana? Dios hizo algo A través de República Dominicana Santo sea el Señor Que fue a amparar A los judíos Bendijo A los judíos Gloria al Señor Aunque era el gobierno De Trujillo Gloria a Dios Pero allá en Sosúa Ellos se fueron Alabados sea Dios Los embutidos hoy Sosúa Vienen los judíos A Dios sea la gloria Santo sea el Señor Y nos remontamos Al capítulo 26 Del libro de Proverbios Donde nosotros Podemos ver Aleluya Que dice que Ninguna maldición Viene sin castigo Que tiene que haber Un castigo Para haber una maldición Santo, Santo Sea el Señor Aleluya Aleluya Y Dios Castigó A Estados Unidos Gloria a Dios Porque usted sabe Que la Biblia Era leída En todo lugar Los primeros presidentes Con la Biblia En la mano Que reflojaron La Biblia Y se fueron a cuerpo Gloria al Señor Yo soy grande Soy la potencia Más grande Eso le pasó a la Buclosor Damos consejo Yo soy el más grande Este palacio Todo esto lo construí Tú A mí te llaman A un Buclosor Comerás que se ha echado De la bella Y comerás hierbas Como buey Y te bailarás Con el rocío del cielo Alabados sea Dios Hasta que dice Padre Santo Oh Gloria a Dios Hasta que dice En el capítulo 4 Verso 34 Gloria a Dios Santo Aleluya Dice Cuando yo alcé Mi ojo A Jehová Oh Gloria a Dios Y mi razón Me fue de vuelta Entonces glorifique Al Altísimo Oh Gloria a Dios Oiga Pero fue porque Se arrepintió Yo espero que Chávez Se arrepienta también Y quiere decir La misma palabra De Nabucodonosor Aleluya Es para que su razón Le sea devuelta Su sanidad Le sea devuelta Alabado sea Dios Oh Gloria a Dios Esa grabación Yo la he escuchado Ya como cuatro veces Para aprendérmela De Chávez Era hablando en su voz Pero yo no sé hablar Como él Aleluya Grande Dios Aleluya Pero antes de esto A Antioquio Epífanes Le aconteció lo mismo Él daba todo Por ver si su cuerpo Volvía a lo que era Cuando él Maldijo a los judíos Los mató Aleluya Le sacó la lengua Le hacía Le rajaba el vientre Y sacaba a los muchachos Oh Gloria a Dios Todo eso está en la historia Alabado sea Dios Porque el que se pone con Israel Es poniéndose con Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Aleluya Aleluya Así es Nadie puede con Israel Amén Oh Gloria a Dios Yo defenderé a Israel Todo el tiempo Israel puede poner bomba Y matar Y matar Pero yo no voy a la Biblia Y digo Mire todo lo que la Biblia Me enseña Que esto tiene que ser así Y Israel no se convierte Israel es algo Sin convertirse Alabado sea Dios Yo soy un loco Hablando a veces Aleluya Israel no tiene que convertirse Para salvarse Dios sea la gloria Si la Si dice la Biblia Si las ramas Es santas También lo son El tronco es santo También son las ramas Restantes A Dios sea la gloria Y nosotros Fuimos injetados En ese olivo Para tener salvación Gloria a Dios Santo sea el Señor Pero predicando A veces no se puede explicar Mucho Si no pudiéramos Explicar mejor Gloria a Dios Que es Israel Aleluya Y leerlo Capítulo 9 10 Y 11 Del libro de Romano Ahí le va a explicar Claramente Que somos nosotros A Dios sea la gloria Aleluya Aleluya Oh Gloria a Dios Otro hombre Que maldijo a Israel Fue el rey Jeroboán El que le puso la peluca A la mujer Aleluya Ese hombre Cuando en el capítulo 13 De 1 de Reyes El varón de Dios Habló contra el altar Que iba a ser quemado Él lo reprendió Y le dijo Atale Tomale Aleluya Dice la Biblia Que con la mano Que él quiso Reprenderle al varón de Dios Esa mano Se le secó Aleluya Y no la pudo enderezar más Oh Gloria a Dios Porque Dios es grande Dios es poderoso Oh Gloria a Dios Hermanos Seguimos bendiciéndose a Israel Y bendecimos a Israel A través de cualquier hermano Si aquel te maldice Bendice Dios te bendiga Aleluya Dios sea contigo Dios te ayude Dios te dé la victoria Alabado sea Dios Y cuando usted le da la victoria A otra La lucha la da a usted ¡Exacto! Gloria, gloria, gloria Aleluya Cuando usted le da la victoria A otra Esa es usted que la está dando Cuando usted ora por otro Usted está orando por usted mismo No es por él nada Aleluya Olvídese que usted no está orando Por el hermano Usted está orando por usted mismo Oh Gloria a Dios Yo me recuerdo En los tiempos antiguos En los tiempos que comenzamos En la iglesia Que a veces Se falsificaban Tantos demonios Cuando la iglesia estaba Que no quería orar Entonces se manifestaba Un demonio En el menos hermano Que usted creía Porque a veces usted cree Que un hermano está bien Delante de Dios Y delante de Dios No está bien No está bien Alabado sea Dios Entonces esos demonios Se manifestaban Y hacía que las personas Oraran A Dios sea la gloria Santo sea el Señor Y vemos este hombre Nabucodonosor Que él se humilló Y cuando se humilló Dios le escuchó Ya no era un buey Que comía hierba Ni se mañaba con los trocillos Sino que era un hombre Que volvió a subir al palacio Su hijo O su nieto La Biblia le llama hijo O le llamamos hijo Que es Balsasar Pero es nieto De Nabucodonosor No Parece ser que fue solo Ni pudo ver Lo que Dios hizo con su padre Porque él hizo peor Mandó a buscar Los vasos sagrados De la casa de Jehová Para beber Él Sus mujeres Sus concubinas Y llenarse Del coro Gloria a Dios Gloria a Dios Pero que paso Que Dios Es Dios Cierto Que hizo la mano de Dios Escribiéndonos al lado de la pared Oh Gloria a Dios Oígase bien Ahí la fiesta se llamó A Balsasar Oh Gloria Ya no podían bailar Aleluya Las rodillas se tocaban Una con la otra Ahí estaba Aleluya Oh Gloria a Dios Porque una cosa Se llamaba Y la otra Pero llegaba Aleluya Santo sea el Señor Las rodillas se tocaban Una con la otra Y comenzó a buscar Todos los adivinos Y astrólogos Y nadie podía Dar la interpretación Porque lo que es de Dios Es de Dios No es de los hombres Oh Gloria a Dios Nadie podía Pero había un hombre Un varón de Dios Que dijo De Dios es la sabiduría De Dios es el poder Yo no puedo Pero hay uno que puede Aleluya Yo no puedo Pero hay uno que puede Aleluya Cuando esté desanimado Oh Gloria a Dios Que llegue un problema A su vida Dígale Yo no puedo Dios Pero tú puedes Tú puedes Santo Oh Gloria a Dios Aleluya Yo no puedo Pero hay uno que puede Eso lo hizo Daniel Oh Gloria a Dios Eh Santo Tu nombre Jehová Gloria a Dios Y le dijo Tú mirando Lo que le pasó A tu padre No tuviste temor Y mandé a buscar Los vasos agarrados De la casa de Jehová Y por eso Te apareció Esa mano Escribiendo Lo escalado A la pared Y la mano La escritura Que decía Era Mene Mene Tequer Upar Sin Oh Gloria Dios Parecía como si fuera Hablando de nuevas lenguas Pero de Dios Aleluya Mene Mene Tequer Upar Sin Solamente Nadie podía saber Pero Dios sabía Que había escrito Porque lo que Dios Hace Lo hace bien A Dios Sea la Gloria Aleluya Y la escritura Mene Contó Dios Tu reino Y le ha puesto fin Upar Sin Pesado Ha sido Y ha sido En balance Ha sido Hallado Falto Tequer Tu Reino Ha sido Roto Y dado Ahora A los Medos Y a los Persas En esa misma noche Murió Esa persona Oh Gloria Gloria a Dios Aleluya 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 El amigo Chávez Que oré Por él Gloria a Dios Para que él tenga Una revelación De Dios Porque lo que él hizo Está para todas Las naciones Como ejemplo Como ejemplo Para que la gente Comprenda Que Dios Es grande Que Dios Es poderoso Y que a Dios Nadie se burla Él dijo Que las guerras Venían De Estados Unidos Pero que Israel Era el Causante De esa guerra Y él dijo Desde el fondo De mi alma Y desde mi vísera Entraña Yo Maldigo A Israel Oh Ay santo Es terrible hermanos Maldecir a Dios Dios es bendito Aleluya Nadie lo puede Maldecir Oh Gloria A Dios A todos Aleluya Oh Gloria Eso lo dijo Él El día 10 De Julio Del año 2010 Y el día 8 Gloria a Dios Estaba sintiendo Los síntomas Y un año Después Se declaró Eh Se declaró Su Su enfermedad De Del cáncer En la Vícea Gloria a Dios Desde ahí De sus extrañas Oh Gloria Es una maldición Santos El Señor Esto no es una enfermedad Esto es una maldición De ver un solar Para ese hombre Para que ese hombre Se salve Y para que las naciones Del mundo Hoy comprendan Que ciertamente Eso lo va pasando Alabado sea Dios Porque Dios bendice Aleluya El pueblo Oh Gloria A Dios Su pueblo es bendito Aleluya Aleluya La iglesia Es bendita Por eso Sion dijo Ay me dejó Jehová Oh Gloria A Dios Pero Dios No la ha dejado A Jehová No ha dejado A Sion Sion en la iglesia Dios está con ella Todo el tiempo Si nosotros Estamos en la iglesia Aleluya Y ella dijo Me dejó Jehová Y dice Dios ¿Se olvidará entonces La mujer De lo que dio a luz? Gloria a Dios Dice Dios Aunque ella se olvide Yo no me olvidaré De ti Es más Dice Dios Es así que en la palma De mi mano Te tengo escrita Te tengo esculpida Alabado sea Dios Gloria a Dios No olvidaré entonces No tomo cualquier cosa Aleluya Estamos en la mano de Dios Escrita su nombre Gloria a Dios Estamos en la misma mano De Dios Y escrita Alabado sea Dios Hermano Es una escritura Que yo quiero leerla Para terminar Muy importante Son todas importantes Aleluya Pero lo que está aconteciendo Ahora en estos últimos días Estamos viviendo Es el libro de Ezequiel Capítulo 36 San José A Dios sea la gloria Oh 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 gloria Gloria a Dios 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 dice En el libro De Ezequiel Capítulo 36 Les habla de Israel No explique bien Lo de la hermana Aventura Porque es que aquí Que llega Santo es el Señor La heparcí Por las naciones A Israel Y fueron dispersos Por toda la tierra Conforme A su camino Y conforme a su obra Lo juzgué Dios nos juzga A nosotros Conforme a otras obras ¿Cierto? De Dios nadie Se le esconde Dios sabe mi corazón Dios sabe su corazón Dios sabe Que es usted Dios sabe Que soy yo Vale Lucha Cuando llegaron A las naciones Donde fueron Profanaron Mi santo nombre Cuando fueron A las naciones Profanaron Su santo nombre Oh gloria A Dios Diciéndose En llegar Hacen un evangélico Por aquí El nombre de Cristo Será glorificado Aleluya Plafemado Porque el vivir De la persona El comportamiento No califica Alabado sea Dios Se ha descalificado Entonces quiere descalificar El nombre de Jehová Y el nombre de Jehová Y el nombre de Jehová Es santo El nombre de Jehová Es grande Alabado sea Dios Y Dios espera Que su nombre Sea levantado Que su nombre Sea levantado A Dios Y esto fue Lo que hizo Israel Y dice Verso 23 A cantificar Es mi grande nombre Y porque Dios Dice mi nombre Sino mi grande nombre Dios lo que cela Solamente es el nombre Si usted no sabía Eso esta tarde Oiga bien Dios lo que cela De todo es su nombre Por eso que el nombre De Dios es santo Por eso que nosotros Hacemos santo Y la iglesia dice santo Los que no dicen santo Los que no dicen santo Los que no dicen santo Dicen santo Santo, santo, santo Santo Porque es santo El nombre de Jehová Oh gloria a Dios Yo me puse En crudinar esta escritura Y a ver cuando En el capítulo 4 Verso 8 de Apocalipsis Dicen que los serafines Que ellos dicen Santo, santo, santo Santo Dios Porque es lo que hay ahí Alabado sea Dios Cuando me encuentro Con esta escritura Es que aquí solamente es santo Y que Dios es celoso Con su nombre Alabado sea Dios El nombre de Dios es santo Es poderoso Aleluya Oh siguiendo la profecía Y su cumplimiento profético Oh gloria a Dios Santo, santo Es el Señor Aleluya Cuando vamos a Isaías 6 Allí vemos también Que el nombre de Dios Los que no dicen santo Santo, santo Por todo lugar santo Y vamos al verso 24 Ahora dice El 23 Dice Jehová El Señor Cuando sea santificado En vosotros Adante de vuestros ojos Y tomaré de la nación Y recogeré de la tierra Y otra A vuestro país De todo el mundo Israel fue Poblado Se regó En todas las naciones Pero Dios dijo Yo lo voy a sacar De donde estén Para que vengan Y alaben Mi nombre Oh gloria a Dios En un solo lugar O sea Ahí se cumple ¿Sabe qué? Capítulo 37 Del mismo Ezequiel Hueso seco Hueso seco En el pueblo de Israel Que estaba por todas las naciones Y Dios dijo Nuestras esperanzas Se secaron Somos huesos secos Pero Dios dijo Yo le voy a entrar Espíritu en ellos Y ellos entran Espíritu Y hoy están Allá en Israel Faltan más todavía Pero Dios se lo está Reuniendo todo Gloria a Dios Porque es el cumplimiento Profético De la palabra de Dios Aleluya Verso 25 Y el pasiré sobre vosotros Agua limpia Y seré limpiado De toda la inmundicia De todos vuestros Ídolos Y os limpiaré Verso 26 Y os daré Un nuevo corazón Nuevo espíritu Nuevo de vosotros Y quitaré de vosotros El corazón de carne Aleluya Y pondré un corazón Aleluya Corazón de piedra Y pondré corazón de carne Y pondré sobre vosotros Mi espíritu Y haré que andéis En mis estatutos Y grande Aleluya Andaréis Dios se va a entrar En Israel Oiga Lo que de Dios Es de milagro Es milagro Así es Sara no daba hijo Y Dios Le dijo Tú tendrás Unido Resucitó Del bien De Sara Para que tuviese hijo Y el pueblo de Israel Un pueblo muerto Destruido Esparcido ¿Sabe por un espacio De cuánto? Desde el año 70 Cuando Tito Quema la ciudad De Jerusalén El pueblo de Israel Se dispersó Por todo el mundo Conocido hoy Aleluya Porque Roma Porque Roma Lo tomó Gloria a Dios Que era la cuarta bestia El empeño de hierro La pierna Que vio Otra profesora De la imagen Que nace En el año 753 Antes de Jesucristo Roma Comienza a mojernar Oh gloria a Dios Y atrapa a Israel Pero ya en el año 70 Después de Cristo Tito quema la ciudad De Jerusalén Y la iglesia El pueblo de Dios De Israel Sigue esparcido Porque la iglesia No fue esparcida Y ella fue esparcida Para predicar ¿Lo van a entender? No esparcido Como su vida Porque ellos tuvieron Un lugar que le llamaban En la ciudad de Espeya Como Israel Que tuvo la tierra de Gosey Así no estuvo La iglesia La ciudad de Espeya Un lugar Donde ellos podían Esconderse Gloria a Dios Y el sabudo de la iglesia En aquel tiempo Nadie lo entendía Maranata Maranata ¿Quién sabía lo que decía? Ellos decían Cristo viene Cristo viene ¿Quién sabía lo que entendía? Alabado sea Dios Santo sea el Señor Porque siempre Dios Da estrategia Para el pueblo de Dios Para que siga Alabado Su nombre Aleluya Oh gloria a Dios Maranata Maranata Cristo viene Así se decía Con todo eso Les sacaban mucha columnia Si ustedes dan la historia De la iglesia Eclesiástica Se van a dar cuenta Que ellos Decían que Que ellos eran Sacrificar Muchachos Que ellos Según Los emperadores Decían que ellos Tomaban un niño Lo rebanaban Le echaban un pan Y ese era un salmio Para ellos Que esa era la Santa Cena Toda la diablura Que ellos querían Mentarle a la iglesia Pero la iglesia Seguía corando Después llegó Fue el Espíritu Santo Aleluya A poblar el pueblo De Dios Por todo lugar Por todo el mundo Y fue grande Alabado Dios Grande es su nombre Aleluya A Dios sea la gloria Dios bendiga a la iglesia Dios bendiga a la iglesia Aleluya Oh gloria a Dios Por eso que en el principio Dios cree siempre en la tierra Elohim Que quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo Cuando nosotros Yo diría leer la palabra y digo Elohim Estoy diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo Oh gloria a Dios Santo es el Señor A Dios sea la gloria Gloria a Dios Y el pueblo de Israel Siguió en todas las naciones Pero la iglesia siguió predicando la palabra Y usted sabe que en el año 35 Es la muerte de Esteban La iglesia siguió En el año 50 se hizo la reunión de la iglesia Oh gloria a Dios Conciones de Bucalé En el capítulo 15 Del libro de los hechos de los apóstoles Sea Cristo glorificado Aleluya Pero después de la iglesia se pase Por 1878 años a él Es pasido por las naciones Solamente Dios podía hacer un milagro Una ciudad ya abandonada Con 1878 años ¿Usted cree que puede levantarse tan fácil? ¿Cuántos años dije? 1878 años Y Dios la jesucitó Para algo la jesucitó Para llegar a este capítulo Que mi hermana acabó de hablar Gloria a Dios Santo es el Señor Bueno yo quiero ya entregar esta parte Falta 5 minutos Y vamos a entregar siempre Hasta los cinco minutos Dios les bendiga Y nos acercará a estos temas Gloria No tome este